Canción para reforzar el vocabulario. En la cartuchera de Andrés, yo veo, 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 un bolígrafo azul, una regla larga y lápices también. ¿Qué otra cosa ves en la cartuchera de Andrés? ¿Qué otra cosa ves en la cartuchera de Andrés? Yo veo, 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 una goma pegajosa, un borrador blanco y una tijera naranjada. ¿Qué otra cosa ves en la mochila de Andrés? ¿Qué otra cosa ves en la mochila de Andrés? Yo no veo, veo nada, suena el timbre del recreo, ya no presto atención. Me levanto y me voy.